No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besame, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra cuando se va de la dicotec Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Solo yo soy enemigo, ey Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todo, bueno, casi todo Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando la mano, te agarro en el codo y Besa esa, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Tengo ojos pa' una sola y esa es la voz El control pasó las horas perdiéndolo Corro en círculo como Post Malone Dime si te veo antes que salga el sol Que se me sangra el corazón, por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca Me da mucho miedo no volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas Las noches, los días, si estoy menos cuerdo Yo pinto cuadros, trago melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven Y te esperaste a mí Si a ti te vi como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Vos a ver si me pesa me sanaré Te pido el último kiss Desalmo, bebita, me lo piso Aprovechémoselo hoy porque Girl, hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe Y ahora no ven como cambian ellas No espero nada de nadie Y listo No me recito por ti resucito Son mis requisitos Pónete en mi sitio Soy un hechizo Y estoy como adicto No me repito Parece un delito Pero este beso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo Solo necesito Un beso más y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Esa es la cintura, pintura y louré, bebé Ya sé que fue usted la casa que me bajó No me dejó el calor a frío Bajo en nieve Estuviendo tu nombre por todas las paredes Baby, ya lo perdí todo A ti estamos jugando Por la noche te estuve pensando Que te apreté, borré de mi cel Y no sé cómo hacer Por no estar al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie y a mi actriz Solo necesito un kit Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Hoy Hoy